Aproximadamente 400 miembros de la Policía Federal del Área Metropolitana y otros grupos de seguridad sectorial se dieron cita en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los elementos policíacos se niegan a incorporarse a la Guardia Nacional pues indican que la Secretaría de Seguridad no ha puesto por escrito los acuerdos a los que se han llegado con los dirigentes, además de que aún no hay fecha de pago para los policías. En un comunicado emitido por la Secretaría a través de su cuenta de Twitter, invita a respetar los valores de la institución y no afectar a terceros. También manifiesta que la institución permanece abierta al diálogo con los policías federales inconformes con la transición voluntaria a la Guardia Nacional. Informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que 500 policías capitalinos se preparan para desalojar a policías federales que se manifiestan en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Al cierre de esta edición aún no hay acciones realizadas, aunque podrían haber enfrentamientos entre fuerzas del orden. Caminos y puentes federales aplicará aumentos en las autopistas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco con motivo del fin de semana largo por festejos por el Día de la Independencia. El Banco Nacional de Obras informó lo anterior a través de un aviso y detalló que los aumentos arrancan a partir de las 00 horas del viernes 13 de septiembre, es decir, hoy mismo. Asimismo, Capufe informa que con motivo del puente por la conmemoración del 209 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, implementa a partir de hoy viernes 13 al dunes y 16 de septiembre su operativo Independencia en los tramos carreteros que administra. Morena en el Senado promueve ahora la primera ley que sancionará hasta con 20 años de cárcel, aplicará la extinción de dominio y permitirá la prisión preventiva en contra de todo aquel que se robe la energía eléctrica, ya sea por medio de los llamados diablitos o instalaciones más sofisticadas. Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, situó el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar que de los 59.173 millones de pesos que la Comisión Federal de Electricidad perdió entre junio de 2018 a julio de 2019 por el robo de electricidad fue a parar al crimen organizado. Así, el legislador federal plantea que se castigará con prisión de 16 hasta 20 años a quien consuma energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo o que consuma energía eléctrica a través de instalaciones que eviten, alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de medición cuando el consumo sea mayor a un millón de kilowatts. Un cajero de un local comercial en Tokio, Japón, fue arrestado tras descubrirse que había robado información para hacer compras con las tarjetas de débito y crédito de más de 1.300 personas. Este es un caso usual de fraude, pero lo que ha sorprendido a las autoridades japonesas es la manera en que este individuo lograba obtener los datos, ya que de acuerdo con la investigación, Yusuke Taniguchi era capaz de memorizar los números, nombres, fechas de caducidad y códigos de seguridad de las tarjetas en cuestión de segundos, mientras los clientes realizaban una transacción. Esta singular habilidad para recordar imágenes de forma tan precisa y detallada es conocida como memoria fotográfica y es lo que le permitía retener la información de sus víctimas. Luego la anotaba en un cuaderno para poder usarla posteriormente en sus delitos cibernéticos. La policía logró capturar a Taniguchi cuando este hizo una compra en internet por cerca de 2.500 dólares usando datos hurtados en marzo del año pasado. El delincuente de 34 años proporcionó la dirección de su residencia en el pedido de entrega, un detalle que aprovecharon los agentes para dar con su paradero. Durante la inspección a su domicilio le fue encontrada la libreta donde guardaba la información bancaria de sus víctimas, por lo que la policía rastrea su vinculación con otros casos similares de robo de datos y de fraude. Hasta aquí lo más importante publicado hasta ahora, a nombre del equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias por su atención. Que tengan un excelente fin de semana y recuerden permanecer bien informados en www.seidenoticias.mx. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Clare Directo MX. Hasta la próxima.